Más grande de lo que esperábamos, demasiada gente, no sé, pues yo no pensé que llegara a tener tanto auge, ha estado muy bien. Sí, sorprendidos, ¿no? Porque, bueno, de hecho nos sorprendimos desde el primer encuentro, ¿no? En el primero igual nos juntamos un grupo de compas que teníamos las mismas ideas y ya proyectos así como medio similares y que queríamos hacer y nos armamos a hacer el Sin Futuro, ¿no? Y nos sorprendimos porque le cayó gente de todos lados, ¿no? Y ahora sí, pues volvimos a retomar esos contactos, mucha gente regresó porque le gustó y era eso, ¿no? Con las mismas ganas de crear y las mismas energías y todos completamente sorprendidos porque esa vez esperábamos 10 distribuidoras la primera vez y le cayeron como 20 y tantas, ¿no? Y ahora esperábamos como 20 y tantas y le cayeron como 40 y tantas, ¿no? Entonces, y así se va como pasando, pasando el contacto y ahorita ve, ¿no? O sea, la gente creando por todos lados. Fernando Valdez 13 cejalt 13 Y trainer uj います 14 y fol x who arriv t y saves Pues ya tiene demasiados objetivos, pero en un principio era conjuntar en un lugar sin que necesitaras tener una gran trayectoria artística o que te invitaran, un espacio abierto para cualquier expresión artística autogestiva independiente Sí, un espacio donde la necesidad es crear y compartir y socializar herramientas de la gráfica principalmente pero plasmada en panzines, en muros, en serigrafía y grabado esta es mi vida loca es una actividad que es una actividad que derrite como está, es una herida lo que haces pues te irrita, entonces está rebajado con algo entonces los tatuajes que tienen todos tienen como un mensaje bien chido, son en negro, son sencillos, es rápido y están padres porque la mayoría de ellos lo hacen ellos no sé, como yo tengo este diseño, tengo esta idea eso también está muy padre, no es como dos tatuajes de flores o letras, nada más ¿alguien de aquí quiere hacer un tatuaje de precios de las máquinas? ¿alguien que se siente de la ropa? ¿y alguien que se dé? el agua, así como nada más el aceite y todo eso es como más costoso pero como que tiene otras técnicas de harina y ya lo revolvemos lo revolvemos en unido para que no se hagan frutos y después lo hervimos bueno pues en sí el taller era de xilografía pero va a ser como mezclado la xilografía es una técnica que se trabaja sobre madera y pues en el grabado lo que consiste es de hacer huecos entonces lo que vamos a hacer es como un sello que a través de estos huecos pues va a permitir que a la hora de que intentemos con un rodillo pues las partes que sacamos ya sea en la madera o en el inolio que es este material pues queden en blanco, así decirlo y las que se van a sellar son las que quedan en el relieve entonces cada quien tiene algo que decir y el grabado nos da la oportunidad de hacerlo y pues estuvo bien chido como que toda la banda llegara y le entrara, así como se quitan el miedo de decir yo no hago nada o yo no dibujo, yo no creo sino llegar y hacerlo, ver que si se puede como todas las posibilidades siempre están abiertas los fanzines son una manera de autopublicarnos sin intermediarios y es una manera también de completar un proyecto de una manera inmediata por medio de una organización informal también, por afinidad y siento que el fanzine siempre ha sido una herramienta para difusión de ideas libertarias y de lucha y pues que bueno que ha crecido el movimiento fanzinero en México la construcción de la economía urbana también tiene que ver con impulsar la creatividad colectiva el arte, las colaboraciones, los proyectos de arte me parece que refresca mucho el imaginario de la lucha bueno, si el futuro es un encuentro como bien bonito donde venimos todos a aprender de todos me parece un festival que debería reproducirse en todas las ciudades no solo en el mes por fin Gracias.